El sindicato Comisiones Obreras en Lanzarote ya ha empezado a difundir a través de las redes sociales la información sobre aspectos positivos que va a suponer a los trabajadores del Hospital Insular la integración en el Servicio Canario de Salud, al pasar todos ellos con los mismos derechos laborales que tienen ahora y asegurando sus puestos de trabajo. Además, y como se puede ver en el gráfico hecho público por Comisiones Obreras, también se explican las desventajas de votar que no. De hecho, el propio presidente El Cabildo explicaba a nuestras cámaras los dos escenarios en el caso de que se acepte o no se acepte el acuerdo. Bueno, si se produce la asamblea y se mantuviera el no, significará que habría fracasado la negociación y con toda probabilidad decaerían todas las ventajas que este convenio contiene para irnos a una integración en base al estatuto básico, valga la redundancia. Y si prosperase el sí, el gobierno tendrá la paz social y el acuerdo sindical como principal argumento para superar los muchos obstáculos que este convenio va a encontrar en el camino. Sin ir más lejos, ya han saltado algunas voces desde el propio Servicio Canario de Salud que cuestionan los privilegios que supone para la actual plantilla del Hospital Insular. Sobre el hecho de que la nueva convocatoria de elecciones haya sido propuesta por un sindicato minoritario y no por el mayoritario, Intersindical Canaria no tiene especial relevancia para San Ginés. Lo importante es que haya asamblea. Yo, por lo que tengo entendido a estas horas, también Intersindical está de acuerdo en someter nuevamente a votación la integración o no en los términos propuestos porque tal cual está a día de hoy no habría acuerdo. Y lo que espero y lo que confío es que en una reunión que tiene el próximo lunes el Comité de Empresa, Intersindical Canaria, Comisiones Obreras y en definitiva quienes representan a los trabajadores se pongan de acuerdo en la fecha, que más da 16, 17 o 20. Lo importante es que haya una nueva votación y que sea de común acuerdo que por lo que tengo entendido es posible a estas horas, ojalá así sea. Tanto Cabildo como Comisiones Obreras destacan las duras negociaciones durante años para llegar a esta situación y no entienden la campaña de intoxicación llevada a cabo por algunos miembros de Intersindical Canaria. ¡Gracias! ¡Gracias! ...